Hola virtuosos y virtuosas de la música. Este es un video para trabajar el diafragma. Es la segunda parte de otro video. En el primer video estamos trabajando el diafragma con un ejercicio de SH mediante vocalización haciendo una figura de tres notas, pero en ese ejercicio llevas una guía, es decir, una voz te ayuda a que te afines. Este es el mismo ejercicio, pero con la diferencia de que tú eres responsable de la afinación. Por lo tanto, nada más vamos a escuchar el piano y lo vamos a seguir afinándonos correctamente. Enseguida te voy a explicar bien cómo hacer este ejercicio. Yo soy Juanma Cruz y esto es JuanmaJorn Music. Muy bien virtuoso de la música, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si llegaste hasta aquí y no has hecho el ejercicio previo, porque tienes las habilidades, no pasa nada. Simplemente vamos a hacer una vocalización con SH, de esta manera. Teniendo en cuenta las siguientes reglas. Tienes que cantar muy fuerte. Al cantar muy fuerte, forzas a tu diafragma a trabajar y al trabajar el diafragma, forzas a tener una respiración correcta. Si no tienes bien claro cuál es la respiración para cantar, aquí abajo te voy a dejar un video para que lo revises antes de hacer este ejercicio. Vamos a comenzar, no olvides quedarte hasta el final para ver cómo te aconsejo realizar este ejercicio, cuáles son los beneficios y cuáles son los posibles problemas a los que te vas a enfrentar. Y lo que tienes que hacer es cantar el SH muy fuerte, como si quisieras que alguien te escuchara en la casa de al lado. Fuertísimo. Esto tiene que sonar así. Comenzamos. Tres y Solo Tres y Tres y ¡Gracias! 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 Muy bien, virtuoso de la música, ¿cómo te aconsejo realizar este ejercicio? Te aconsejo realizarlo dos veces. Si te das cuenta, este ejercicio transcurre muy rápido. En este momento te regresas a donde empieza el ejercicio. El minuto está aquí abajo en los comentarios y vuelves a realizar este ejercicio completo. Lo único que tienes que hacer es cantar SH muy fuerte. En el caso de que tú seas nuevo en esto y no sepas si te estás afinando de manera correcta, también te aconsejo realizar algunos ejercicios previos de afinación. Tenemos varios ejercicios en este canal donde estamos enseñando a que te afines. Ejercicios donde tú trabajas haciendo afinaciones diferentes con el piano y tu cerebro empieza a procesar de manera correcta lo que es la afinación. Afinar es una cosa muy difícil de definir, por eso es que se utilizan ese tipo de ejercicios. Ahora, en el caso de que te pase que te estancas en cierto punto y ya no empieces a avanzar o hagas saltos de octava, que eso es lo que más comúnmente les ha pasado. A los virtuosos y virtuosas que están haciendo estos ejercicios, entonces te aconsejo realizar el ejercicio previo, donde estamos haciendo este mismo ejercicio pero con guía de afinación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir guía de afinación? Quiere decir que tenemos una voz ayudándonos a afinar. Esto para que no te saltes octavas. Los beneficios de realizar correctamente este ejercicio son los siguientes. Si tú haces la SH muy fuerte, eso provoca que el diafragma trabaje de manera correcta. Y si el diafragma trabaja de manera correcta, vas a forzar a tener una buena respiración, porque no puede haber un trabajo del diafragma sin una buena respiración y no puede haber una SH sin un buen trabajo del diafragma. Esto es como una cadena. De esta manera tienes que aprender a sentir el diafragma. ¿Dónde estás haciendo el trabajo? El diafragma es un músculo y como músculo se cansa. Cuando tú haces repeticiones en el gimnasio, ese músculo se cansa. Lo que tienes que hacer es que este músculo se canse para identificarlo y después poder usarlo de manera consciente. Ese es el mayor beneficio. Problemas a los que te vas a enfrentar. Existe la posibilidad de que sientes que te ahogas. Si eso pasa, entonces lo que te está faltando es respiración. Te aconsejo hacer algunos ejercicios de respiración o respiración con vocalización. Si lo que te está pasando es que sientes que llegas a las notas agudas y te lastima la garganta, eso es completamente normal. Conforme vamos avanzando hacia las notas agudas, requerimos más aire. Y como requerimos más aire, obviamente requerimos más trabajo de nuestro diafragma. Y ese trabajo no siempre se logra, ya que el diafragma es un músculo. Los músculos tienen un límite. Si tú le pides a un músculo cargar mucho peso y no lo soporta, no lo va a lograr hacer. Por eso es que en el caso de que tú sientas que en las notas agudas te estás lastimando mucho, te aconsejo hacer ejercicios de diafragma en piso, de los cuales aquí también te voy a dejar el link. Estos ejercicios en piso van a asegurar que haya un trabajo previo del diafragma para que el músculo ya sea fuerte. Y cuando llegues a las notas agudas, no sientas que por más esfuerzo que hagas, no las logras cantar. Esta es una vocalización estándar, no está enfocada a trabajar agudos. Sin embargo, cuando el diafragma no está trabajando de manera correcta o le falta fuerza, no se puede llegar ni siquiera a los agudos sencillos. De todas maneras, tú tratas de llegar. Muy bien, virtuoso, virtuosa de la música, eso sería todo por hoy. Recuerda que estoy en todas las redes sociales y cada red social tiene contenido exclusivo. Agradezco como siempre a producciones Charmaine y Claudia Pérez, quienes se encargan de hacer la edición de todos los videos que ves en este canal. Si te gustó este video, suscríbete, no olvides darle manita arriba. Y si quieres saber qué estamos enseñando en este canal, entra al canal Juan Majón y después dirígete a las listas de reproducción. Estoy subiendo un curso de canto en línea y estoy dejando tareas. Si quieres participar en este curso, solamente tienes que ver la lista de reproducción Canto en línea Juan Majón y mandar tus tareas al grupo de Facebook Juan Majón Music. No es página de Facebook, es grupo de Facebook. Y ahí entre todos te vamos a ayudar a que cantes mejor. Yo soy Juan Macruz, esto fue Juan Majón Music. Gracias por ver. Gracias.